El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, logró este jueves que un tribunal especial ampliase la fianza preventiva para evitar su arresto por cargos de terrorismo, después de que este jueves concluyese en los tres días iniciales de fianza. El tribunal antiterrorista amplió la fianza preventiva a Khan hasta el próximo 1 de septiembre con el pago de 100.000 rupias, unos 455 euros, según lo informó en Twitter el secretario político del exmandatario. La formación de Khan, el Pakistán Tariq E. Insaf, había advertido que llevaría a cabo importantes protestas en caso de que su líder fuera arrestado, pero la decisión del tribunal rebajó la tensión y evitó que interviniera el fuerte contingente policial. El ex primer ministro se enfrenta a cargos de terrorismo después de que el gobierno registrase el domingo un caso contra él bajo la sección 7 de la ley antiterrorista por amenaza a varios oficiales de policía y a una jueza en uno de sus últimos mítines. El caso contra Khan se armó después de que el ex primer ministro, en un discurso televisado, advirtiera a los jefes de la policía de Islamabad que presentaría un caso judicial contra ellos por torturar al líder del PTI, Shabazz Gil, bajo custodia policial. Los rumores sobre su posible detención llevaron a muchos de sus seguidores a dirigirse el domingo por la noche a la residencia del ex primer ministro en Islamabad para evitar su arresto. Gracias. 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 Gracias.